Honduras tras el paso de las tormentas tropicales, Eta y Ota se convirtió en una región aún con mayor vulnerabilidad, dejando cientos de afectados. Luego de siete meses, la Cruz Roja Hondureña dio a conocer el informe en donde rinde cuentas de cada inversión que se hizo con más de 320 mil compatriotas que se vieron afectados por los fenómenos naturales. Así lo detalló el presidente José Juan Castro. Es alrededor de 11.5 millones de dólares, de los cuales una parte a través del llamamiento internacional que se hizo desde Ginebra, que se pudieron captar en efectivo más de 5.1 millones de dólares. El gobierno ha previsto el apoyo de naciones internacionales luego de presentar su plan de reconstrucción nacional, razón la cual representantes de las Naciones Unidas manifestó que se contará con esta ayuda, siempre y cuando se piense en un plan de nación. En apoyar la construcción de un plan, que sea verdaderamente un plan país, un plan basado también en el concepto de resiliencia, de adaptación al cambio climático, derechos humanos, transparencia y, como digo, participativo. Entonces estamos en el proceso ahora de socialización y de consulta alrededor de este plan. El embajador de la Unión Europea en Honduras asegura que se está perfilando los futuros apoyos, tras las gestiones que desarrollan funcionarios del Gabinete Hondureño en ese continente. Nuestros futuros apoyos a un plan en el que hemos ayudado a realizar en esta versión actual, que es la atención temprana, la respuesta temprana, y que seguiremos trabajando con el gobierno y con las demás instituciones y que, como siempre hemos dicho, esperamos que sea un plan lo más consensuado posible, lo más amplio posible entre todos los actores públicos y privados del país. Tras el paso de las tormentas tropicales, Eta y Ota, por la mayor parte del territorio nacional y luego se ha presentado el plan de reconstrucción en el continente europeo, se espera que sectores vulnerables como estos salgan de esa condición. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Fernando Guillén, se informó José Varela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.